El gobierno corporativo Michael Rosen, bienvenidos, ¿cómo está María Cristina? Pues muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y gracias por la invitación a Michael que viene desde nuestro Centro Global de Gobierno Corporativo en Nueva York. Bueno, entonces como tenemos hoy un visitante de Nueva York, para él va a ser la primera pregunta, así muy brevemente, porque como va a ser en inglés, pero luego la vamos a comentar acá. Michael, ¿cuáles son mis resultados de el reporte? And thank you for having me here this evening. Deloitte is pleased to present the Global Director 360 survey, which focuses on board practices globally. This year, we have 19 Deloitte member firms that participated in this effort, and we interviewed 288 board directors across the globe. Some of the factors that came into play and focus on the boards include transparency, risk oversight, succession planning, diversity, as well as sustainability and technology, and lastly, tone at the top. Muy bien, Michael, nos explicaba que son 288 personas que se entrevistaron directivos de compañías en 19 países. Y vamos a empezar, María Cristina, con usted a desglosar como cada uno de esos temas que se analizaron ahí y que son los que fundamentan el gobierno corporativo. Hay uno que se mencionaba que es el de la conformación como tal de la Junta Directiva. ¿Por qué ese tema es tan importante? Pues la conformación de la Junta Directiva es muy importante y por eso se habla del principio de la diversidad en la conformación de la Junta, que quiere decir que la Junta debe estar compuesta por personas que tengan los skills, es decir, las competencias, para poder ser miembro de Junta, porque la Junta, desde la Junta se va a manejar la estrategia. Pero también que pueda tener diversidad de opiniones. Entonces, que haya un número adecuado de mujeres en la Junta, un número adecuado de personas que son expertos en diferentes industrias, ¿por qué no? De académicos, que no haya diferencias de raza, que haya personas jóvenes y personas mayores. Y en materia de diversidad, ya que me preguntas, en el mundo se aplican más políticas, hay mayores regulaciones en materia de diversidad en la Junta Directiva, al paso que en Colombia no tenemos políticas para incluir diversidad en la Junta Directiva, por ejemplo, no tenemos políticas para incluir un número determinado de mujeres, de tal manera que no se han implementado esas políticas, pero para Colombia, pues eso no es una preocupación, porque aparentemente las mujeres llegan a las Juntas Directivas sin necesidad de que haya políticas para que ellas estén en las Juntas. Ahora, Cristina, cuando uno ojea este informe, lo que ve es que la permanente es el cambio, pues obviamente es el mundo de los negocios, igualmente al interior de las Juntas Directivas hay un cambio en los mismos roles de esos directivos. Sí, así es. Hoy en día las Juntas han tomado cada vez más un rol en materia de estrategia, o sea, es un rol exclusivo de la Junta, digamos, fijar el direccionamiento de la estrategia y de la administración la implementación de la estrategia. También las Juntas Directivas hoy abarcan otros temas, como por ejemplo, el tema del manejo del riesgo, que es tan importante y en materia de manejo del riesgo, pues hay varios tipos de riesgos, el riesgo financiero, el riesgo reputacional, la Junta tiene que estar muy pendiente de si hay programas antifraude, anticorrupción, y si eso se están implementando por la administración. La Junta tiene que estar muy vigilante del talento, que el talento en las compañías sea el apropiado. Todos estos eran temas que antes tal vez las Juntas no pensaban que tenían incidencia sobre ellos, pero la verdad es que con los tiempos de la globalización, del cambio y demás, y del riesgo, la Junta cada vez tiene que ocuparse de más temas. Para este nivel, que también hay un capítulo dedicado a lo que tiene que ver con la remuneración de esos directivos de las Juntas, y obviamente pues habla de una compensación por desempeño, por resultados, que es una tendencia mundial. Sí, la compensación de la Junta debe ser por resultados, pero eso implica que haya una CESMEN o lo que hoy llamaríamos una evaluación de la Junta. Y en el mundo la tendencia se está dando a evaluar las Juntas, y hay compañías especializadas en evaluar a los miembros de Junta por los resultados, pero tendencia que no se da necesariamente en Colombia. En Colombia se suele, digamos, remunerar a las Juntas por la asistencia a las reuniones. Ya hoy en día comienza a darse la autoevaluación de los miembros de la Junta, que no sean solamente pagos por la asistencia a una reunión, sino que también estén acompañando los resultados de la compañía, porque al final del día las decisiones estratégicas que afectan el futuro de una compañía se toman desde allá arriba, desde la Junta Directiva. Entonces, esa tendencia que es mundial en Colombia todavía no está muy desarrollada en materia de Juntas, pero para allá vamos. Hay dos palabras absolutamente claves en este informe, y que reflejan lo que debe ser la reflexión de una Junta Directiva. Estoy hablando de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, conceptos fundamentales, ¿no? Así es. Sostenibilidad es, diría yo, la megatendencia mundial. Sostenibilidad tiene que ver con el relacionamiento de todas las compañías con sus stakeholders, que les permita, digamos, permanecer en el tiempo, es decir, permanecer en el futuro. Y dentro de eso, dentro de la sostenibilidad, pues están los conceptos de la sostenibilidad en el mundo, el concepto de preservar lo verde, la responsabilidad social con los stakeholders, con la comunidad. No se trata solamente de ser el buen ciudadano, sino de realmente tener un concepto global de sostenibilidad. Y en materia de sostenibilidad, curiosamente, en el estudio, hay una tendencia, si usted mira, digamos, global, quienes nos contestaron la encuesta de otros países fuera de Colombia, de miembros de Juntas Directivas, le dan a la sostenibilidad una importancia, y tenemos el 67% de personas que nos contestan que es muy importante la sostenibilidad, al paso que en Colombia le dan una importancia del 74%. Quiere decir que Colombia está a la vanguardia en materia de estar conscientes de la importancia de la sostenibilidad. Hay otro tema, María Cristina, que es lo que tiene que ver con el papel que juega la tecnología al servicio de todo lo que está pasando al interior de las corporaciones, el mismo control de la Junta Directiva, de los accionistas sobre lo que está pasando dentro de una empresa. Así es. Mike hablaba esta mañana en materia de tecnología, sobre la importancia del uso de la tecnología en las Juntas Directivas, es decir, el uso, incluso preguntaba, ¿cuántas personas aquí en la sala tienen un iPad? Entonces pregunto yo aquí en el estudio, seguramente todos tienen un iPad. Mike hacía la pregunta esta mañana en una reunión que tuvimos con miembros de Junta. Y hoy en día, pues, las Juntas incluso pueden usar videoconferencia, ya no necesariamente... Ya están en diferentes sitios del mundo. Y así es, entonces puede uno hacer una Junta en donde el uno está en Tokio, lo importante es ponerse de acuerdo en la hora para que sea como equitativa para todo el mundo. Pero hay otra pregunta que tú hacías alidad de la tecnología, y es el tema de la tecnología en las compañías. Eso forma parte de la estrategia de la Junta Directiva, está en la vanguardia en tecnología. Uno tiene compañías que se han venido abajo y que han salido del mercado porque la tecnología está en obsolescencia. Entonces, es un papel de la Junta Directiva también dentro de su tema, el direccionamiento estratégico, estar muy pendiente de la tecnología al día. Finalmente, María Cristina, yo creo que también un tema que ocupa las agendas de los directivos y aparece reflejado en el estudio, es lo que tiene que ver con la incertidumbre económica mundial, porque son economías inciertas, algunas con unas crisis de las que apenas están empezando a salir, y obviamente hay que tomar medidas desde las mismas juntas. Sí, así es. Cuando nosotros hicimos una pregunta de qué había ocupado a los miembros de Junta Directiva, qué temas los habían mantenido ocupados durante el último año y qué temas los iban a tener ocupados durante los próximos dos años, respecto de los años anteriores, la respuesta global, es decir, incluida Colombia, global, fue el tema financiero, el tema de las crisis financieras y la recuperación económica. Y en cambio, en Colombia, ese puesto fue el tercero y el primero fue el tema de la estrategia. Pero cuando uno le pregunta a los miembros de Junta en qué se van a ocupar en los próximos dos años, sí hablan de la recuperación financiera y hablan también del manejo de capital y del manejo de los flujos de caja, pero particularmente del capital de trabajo de sus compañías. Esos son los temas que los van a ocupar durante los próximos años. María Cristina, de verdad que muchísimas gracias, qué tema tan interesante, luego lo vamos a desarrollar más adelante, espero que nos sigan visitando. Michael, thank you for coming to our program. Thank you for having me. San... Chau. Chau. ¡Suscríbete!